¡Boca, boca! ¡Dale, dale, boca! Numerosos hinchas de Boca entrando en el Monumental sin entrada. Enfrentamientos previos al encuentro. ¡Vamos a coger de vuelta, putita! ¡Vení, puto, vení! Y burlas entre aficiones. Es una cuestión de mal gusto, de incitación a la violencia. Sí, sé, sé lo que es River y Boca. También sé lo que es la incitación a la violencia. Heridos después del encuentro, antes y sobre todo durante. Ahí donde señala la gente de seguridad. Donde se encontraba la grada de Boca. Y donde se encontraban los miembros de seguridad del estadio de River. Completamente vendidos a la violencia desmesurada de los barras de Boca. Uno de ellos recibe golpes hasta acabar inconsciente. Esta es la gravedad de la situación que uno de los miembros de la barra de Boca manda parar el linchamiento. Parar imágenes de absoluto terror. Hay gente que nos tiraron varios estadios para abajo. Y, bueno, producto de eso, quedaron siete personas derivadas al hospital de Pirovalo. Veintisiete heridos en total. Portada esta mañana en los principales diarios argentinos. Donde toda esa gente que dio color a la caravana de Boca en la previa del partido. Acabó siendo noticia por todo lo contrario. Gracias por ver el video.